veamos cómo se usa una rutina en talent aquí tenemos diferentes ejemplos donde vamos a usar la rutina que creamos en el otro vídeo aquí tenemos la rutina que hemos creado con sus cuatro métodos solamente aquí minimizado los contenidos para mostrar solo la primera línea vamos a usar el hello example a get random open day a calculate percentage y el get file fetch url bien vamos a usar el properties example primero aquí en el componente tfilefetch estamos usando vamos a borrar lo que hay aquí vamos a usar el demo routine punto y aquí con este rg y para espacio puedes escoger el get file fetch url y así usarlo en este proceso luego el siguiente era el calculator percentage eso lo tenemos en el routine map example qué hacemos aquí con el row generator simplemente generamos dos valores un valor y una referencia esto entre 20 y 120 y esto entre 50 y 200 y vamos a producir 12 líneas eso lo pasamos un team up en el team up conservamos el valor y la referencia y añadimos una tercera columna de tipo un double para calcular su porcentaje veámoslo aquí ya es el demo routine calculate percentage aquí a los valores que entran el value le tengo que aumentar 0.0 para que se convierta así en un double y esto también podría mejorar esto tal vez en mi routine pero de todas maneras así vamos a tener la respectiva salida en la consola ejecutamos el proceso y aquí vemos que el 0 de 50 es el 0 por ciento o cual más es bueno por ejemplo 7 de 65 es más o menos un 10 por ciento un 10 como algo así que vemos aquí que está bien o aquí el 16 de 100 149 es igual a un poquito más de un 10 por ciento así que vemos que eso está bien luego tenemos una tercera que es aquí el get random open day eso lo tenemos en el row generator example aquí simplemente en el row generator tenemos aquí una columna open day de tipo string y usamos esta rutina bien así también aquí va a ver efectivamente en la demo routine pero sólo los métodos que devuelven un string porque esta columna aquí está definido como un string así que el get random open day lo podemos escoger y aquí hacer clic en ok y mostrar una selección de valores que se obtienen al azar de esa lista en la consola y el último es el routine java example simplemente en un tier java estamos usando el demo routine hello example si le paso un null va a salir un hello world ejecutémoslo porque tiene incluido ese chequeo y si le paso otro valor por ejemplo aquí le paso mi nombre nos saluda o me saluda mejor hecho y sale en la consola este string hello Samuel y así de fácil es como puedo usar las rutinas autodesarrolladas y las rutinas ya incluidas en talent en el mismo estudio en tus procesos